Las instituciones educativas públicas y privadas esperan por estos días la fecha por parte de Coldeportes para dar inicio a los Juegos Intercolegiados. Esperando las directrices de Coldeporte Nacional que envió un comunicado donde no se hayan iniciado los Juegos Superate 2019 y que estamos a la espera de la norma reglamentaria donde ellos van a dar el inicio para iniciar los Juegos a nivel nacional. El año anterior las instituciones de la ciudad fueron protagonistas a nivel nacional. Los deportes a nivel nacional son 27, a nivel de Barranca Bermeja y de Santander estamos participando en 19. El año pasado estuvimos participando en la base nacional donde tuvimos resultados muy satisfactorios a nivel de Barranca Bermeja. Tuvimos 14 medallas a nivel total cuando fueron dos de oro y el resto de plata y de bronce superamos el récord del año pasado. Este año ya están definidas las disciplinas que harán parte de estas justas deportivas. Y estamos a la espera de que Coldeporte, que es el que regula los Juegos Superate a nivel nacional, los diga la fecha y la norma reglamentaria para citar a las diferentes instituciones y decirles cuando se van a iniciar y cuando está abierta la página Superate a nivel nacional. La premiación del año 2018 se cumplirá tan pronto se dé la socialización de lo que serán las justas 2019. Ya la tenemos lista en lo que es la medallería y la parte para los diferentes deportes de conjunto y deportes individuales. Estamos esperando que se nos digan cuándo se va a iniciar la fecha del inicio de los Juegos para hacerle la socialización y la información. Los Juegos Intercolegiados tienen varias fases local, provincial, departamental, zonal nacional e internacional. Gracias.